¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Al niño, niña, que me traiga rápidamente un reloj! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡A la vuelta de tres! ¡Rápido! ¡Un reloj de pared a la una! ¡Un reloj de pared a la dos! ¡Un reloj de pared a la una! ¡Un reloj de pared a la dos! ¿Cómo vas a ver? ¡Tú! ¿Los demás si es ese tránsito? ¡Fuertes los aplausos para él! ¡Eres valiente! ¡Así como te dejo, así queda! ¡Abrunos! ¡Eres valiente! ¡Sí! 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 ¡Siéntate! ¡Así está! ¿Eres valiente? ¡Sí! ¡A ver, diles! ¡Yo soy bien valiente! ¡Yo soy bien valiente! Espera... ¡Dije valiente! ¡No caliente! ¡Yo soy bien caliente! ¡No caliente! ¡No! ¡Despérense! ¡Yo soy bien valiente! ¡Yo soy bien valiente! ¡Está valiente, ¿está valiente? Que no le tengo miedo, ni al borracho, ni al panzón, ni al mugroso de mi papá. Y yo soy tan valiente que en este momento se los voy a demostrar. Me voy a empezar a cuerdas. Yo te ayudo. Dete los aplausos a él. ¿Quién es valiente? Vamos, una pregunta. ¿Quién es la magia? ¡Sí! ¿Quién es magia? ¡Sí! Bueno, yo soy payaso, pero aquí tenemos al que va a ser el mago. Fuertes los aplausos para él. ¿Quién necesitamos para que sea un mago? ¡La esposa! ¿Qué más? ¡El sombrero! ¡El sombrero! ¡El sombrero! ¡Dale! ¡Aita, sombrero! ¡Mirla esposa! ¡Esa es tu aportador! ¡Esa es tu aportador! ¡Esa es tu aportador! ¡Ay! ¡No, cuéntalo! ¡Está! Espera, se partió el nuevo juego al ver. ¡Se acaba el énctor! ¡Gracias! ¡Otra vez! ¡Gracias! Ahora sí, ¡ahí está! ¿Qué más necesitamos? La capa. La capa. La capa. Pero eso está... No tiene... No tiene... No tiene... Siéntalo, toca a mí que está encierta ahí. No está... ¿Qué más? No. La varita. La varita. La varita. La varita mágica. La varita mágica. La varita mágica. Ahí está. La varita mágica. Ahí está. Ya. ¿Qué le hiciste, hijo? Ya no pise mi varita ya. Ah, no es que esta se arregla fácil. La varita mágica. Todo. Agarra fuerte. Con las dos manos. Así fuerte. Tiene que ser sentida. Así no. Así, mira. Ahí está. Dale. Agarra fuerte. 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 Bueno, que chito es que está derechita, ¿no? Fuerte los aplausos. Bienvenido. Bienvenido. Al mejor. El mejor. ¿Cómo se llama? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se llama ese mago que sale en Europa? Fíjate del sol. El mago, un mago que trae una marca aquí. ¿Qué pregunta? ¿Cómo se llama? ¿El que dice el mago? Párate en siempre. Ah, Harry Potter. Ah, ese pero porque está en Europa, ¿no? Pero como estamos en México, les presento a Harry Pulkes. Cuéntales. Hijo, yo te dije que necesitaba que fueras obediente y que fueras valiente. Bueno, yo ahorita ahí traigo una caca donde va a aparecer un pájaro así gratote. Trae un pico así largo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Un pájaro grande así negro. ¿No? ¿Otro? Cuervo. ¿Qué comen los cuervos? ¿Cesos? 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 ¿Animales? ¿Qué más? ¿Cesos? ¿Qué más? Carne. ¿Carne. ¿Qué más? ¿Humanos? ¿Huejos? 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 Oigan lo que oigan, miren, para que vean como si, mira, a ver, nada más que ten cuidado, si no te vayas a picar, mira, a ver. Hijo, oigan lo que oigas, y pase lo que pase, no voltees, porque si volteas y te picas los ojos, yo ya no tengo la culpa. Oigan lo que oigas, y pase lo que pase, no te vayas a mover, hijo, porque si te mueves, puede ser tu última partida. Abre los pies, abre las manos, aunque la gente, aunque la gente grite espantada, tú no voltees, oye, ¿les tienes miedo a las arañas? ¿No? ¿A las dióboras? Cuidado, ¿eh? Oigan lo que oigas, y pase lo que pase. No vayas a voltear, hijo. No vayas a voltear, hijo, ¿eh? Aunque la gente grite espantada, tú no vayas a voltear, hijo. Hijo, no te muevas, ¿eh? Fuerte los aplausos, hijo. Tienes que bien peludo, dicen la pata. Ahora sí, hijo, ¿eh? Eso era más pura prueba. No vayas a voltear, hijo. Igual, ¿dónde? Bueno, levanta, va a echarse, ¿eh? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Nada. Hija, aquí necesito que tú me ayudes. Desde ahí, desde ahí, échale polvos mágicos. Gracias. Ahora, todos ustedes, estos son polvos biogéticos. El que no hayan hecho tiene la cara de borrachibola. Polvos biogéticos. Polvos sobaquéticos. Polvos sobiéticos. Polvos patéticos. Polvos patéticos. Polvos patéticos. Polvos patéticos y del mágico. Hacemos pases mágicos, hijo. Hacemos pases mágicos. Y tú le vas a tocar dos veces. A ver, hacemos pases mágicos. Y tú le vas a tocar dos veces. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Sí, ahí tengo. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Hacemos pases mágicos. Espérame, espérame. Y tú le vas a tocar, ¿cuántas? Dos veces. Y ahora sí, vamos a ver qué aparece. Y aparece un... Y ya va. Espérame, ya va. Ah, no, ya me acorde. Espérame, soplale. ¿Qué hay? Esma, aguita. Mira. Y tú, le estira la mano así. Dile, arriba, hija mía. Pero con un dedo. Dile, arriba, hija mía. Pero arriba, hija mía. Pero no lo muevas. Y tú, no. Cuéntanos los aplausos. Mira, mía. Nada. No me creen, princesa. Vuelvele a soplar. Mira. ¿Vas a ser mágicos? Fuertes los aplausos. Una por la mano. Una por la mano. Fuertes los aplausos. Sí, por la mano. ¿Vas a ser tres? ¿Vas a ser donde guardarla? Espera, salió. No, que termina la fiesta. Bueno, está bien. No, bárchate. Nada más dobla tus brazos. Así. Así. No, así, así. Así queda. Ven, hija. Párate aquí. Vuelve para allá. La foto, la foto. Espérame. Pero para que salga bien. Esperate. Si no, luego no hago nada. Si no, luego no hago nada.